Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva edición de las Jornadas Ciencia al Agua. En esta oportunidad tenemos el gusto de poder compartir la charla y escuchar la charla que nos va a brindar el doctor Ricardo Sager. Ricardo es veterinario, graduado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y doctor por la misma universidad. Además es máster en Ciencias por la Universidad del Estado de Colorado en Estados Unidos. Fue becario de iniciación en el INTA San Luis, donde todavía permanece en actividad y actualmente se encuentra a cargo de la dirección del Centro Regional La Pampa San Luis de INTA. Es docente universitario de grado, de posgrado en diferentes universidades nacionales, como por ejemplo San Luis, Córdoba, la Universidad Nacional del Centro, del Litoral, en Cuyo y en La Pampa. Además, co-dirige la maestría de Ciencia y Tecnología en Agroalimentos y el doctorado en la misma temática en la Universidad Nacional de San Luis, que recientemente fue aprobado por CONEA. Ricardo ha atravesado su trayectoria profesional en temas vinculados con la sanidad y producción animal como eje de su carrera, y en particular el agua, que le ha permitido aprender muchísimo acerca de la necesidad de la interdisciplina y de cultivar además muchas y buenas amistades y aprovecho como equipo de trabajo en agradecerle a Ricardo, además de por todos estos años de vínculo profesional, de todos estos años de amistad y por todos los aportes que ha hecho para todas las líneas de investigación y la mayoría de las tesis de maestría, doctorado, que han pasado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua, han tenido la mirada de Ricardo, que ha sido siempre absolutamente enriquecedora y nos ha aportado muchísima información para la formación de recursos humanos y para la forma de encarar diferentes líneas de trabajo. Así que, a título personal, por parte nuestra, un verdadero placer y un orgullo compartir esta charla contigo, Ricardo. Muchísimas gracias por acceder a la invitación. Bueno, por favor. Acceder no fue una decisión. Realmente fue un gusto, Alejo. Volver a encontrarme con ustedes, sobre todo con este evento de los 200 años de la UBA, que tan bien nos representa a nivel nacional e internacional. Y muy especialmente por ustedes, por el Zeta, por lo que significa para mí en lo personal, esa relación que se creó de la nada y se creó por el agua. Y de ahí después derivaron y siguen derivando temas, afortunadamente, por eso es que frente a la invitación me animé a desarrollar un tema del cual no soy realmente especialista. Pero quería ver cómo el agua nos relacionaba en un montón de eventos, en un montón de situaciones que no necesariamente es considerada cuando la estudiamos, cuando la planificamos, cuando la gestionamos. Así que espero también que esto sirva como disparador y que sigamos profundizando nuestras relaciones. Así que el agradecido soy yo, con muchísimo placer. Y bien, cuando ustedes me den bandera, podemos empezar. Sí, muchas gracias, Ricardo. Cuando vos dispongas, adelante. Bien, yo voy a compartir la pantalla. Cualquier cosa me confirman ustedes, por favor, si están viendo bien, si ven lo que corresponde. Ahí se ve perfectamente. Perfecto, perfecto. Bien. Quise dejar el flyer de publicidad porque tengo el honor de compartir cartel francés con Alicia Fernández Ireli, que fue a través de quien inicié el contacto, la relación que después derramó, usando términos del agua, en este espectacular equipo. Por ejemplo, la propuesta es esta, agua y una salud, un enfoque interdisciplinario. Por supuesto que de agua, elemento vital, no voy a hablar. No voy a hablar. Todos sabemos lo que es el agua. Y sí quiero esplayarme un poquitito, no mucho tampoco, con el concepto de una salud que se empezó a utilizar o introducir en el año 2000 y que resume esta idea que existía siempre de que la salud humana y animal son interdependientes y que unida a la salud de los ecosistemas donde estas enfermedades se desarrollan. Hoy, 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 la Organización Internacional de Episotia resume que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas. A su vez, el 75% de los agentes patógenos emergentes del ser humano, incluido el ébola, el HIV, la influencia, son de origen animal. Y hoy tenemos que sumarle el COVID. Cinco nuevas enfermedades humanas aparecen cada año y tres de las cuales son de origen animal. Y el 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonóticos. Acuérdense también en el lamentable año del 2000 y piquito, después de las torres gemelas que empezaron a aparecer carbunclos, esporas de carbunclos en sobres, en correspondencia, en ese tipo de cosas. Entonces, una salud es una forma, por suerte, de mirar todos los elementos que intervienen en el desarrollo de una salud, que incluye lo humano, lo animal y lo ambiental. Y nada mejor que el ciclo de agua que está representado acá, ese ciclo tan virtuoso de autopurificación que tiene el agua, envuelve y nos genera condiciones para que nos favorezcan, por supuesto. Sabemos lo vital que nos da la vida, pero a su vez nosotros los vivimos desafiando, los vivimos contaminando y después le terminamos echando la culpa al agua. Yo lo que quiero aclarar, la culpa no es del agua, las contaminaciones, las culpas no es del agua, la culpa es de nosotros mismos. Por supuesto, todo este ciclo de agua involucra, envuelve a todo el espectro de una salud, porque son estos sistemas tan, 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 todos lados, aún en los desiertos más, más extremos. Entonces, tuve muchas oportunidades, afortunadamente, por Inta, de viajar por trabajo y tomar experiencias de otro lado. Y en uno de esos viajes a Kenia, justamente, encontré que está esta organización One Health World, que es también un fondo donde busca, entre otras cosas, explorar nuevas vías de entender la transmisión de enfermedades, desde el ganado a las personas a través del agua. Por supuesto, juntar estas interdisciplinas, las diferentes perspectivas de la salud pública, ciencia animal, microbiología, toxicología ambiental, esa se la agregué yo, porque hay un montón de cosas, y Alejo es un experto en eso, y ya después lo vamos a mencionar un poquitito. Y las ciencias sociales, para abordar el problema, y a su vez tratar de desarrollar herramientas, ¿no?, para gestionar estos riesgos de contaminación. Entonces, me gustó este proyecto, porque cierra esta idea del agua como vehículo, como motivo, como lugar que trae el ambiente, los animales y a las personas juntos. Es un proyecto muy interesante, Kenia está muy necesitado de esto, porque la verdad que la disponibilidad de agua potable en Kenia es muy bajo. Lamentablemente, en nuestro país, en algunas zonas de nuestro país, se dan condiciones muy parecidas, muy parecidas. Esta es en otra oportunidad, que es en Vietnam particularmente, donde en Vietnam se promueve este tipo de sistemas productivos, que le llaman VAC, con B corta, donde la B es la huerta, A es la laguna y C es el animal de producción. Y entonces, es muy común ver en pequeños predios esto, ¿no?, ¿cierto?, que hay todo un reciclado permanente de productos en un sistema muy cerrado, donde los desperdicios domiciliarios de los animales alimentan los peces, los peces a su vez son consumidos. Este agua es un producto que sale de la planta y que, bueno, ellos están muy, muy, muy familiarizados con esto, pero son esos ambientes tan cerrados a nivel miniatura que es de donde se generan también condiciones para las transferencias interespecíficas de distintos microorganismos. Y básicamente, el sudeste asiático es donde muchas de estas enfermedades zoonóticas han tenido un origen. Y puse acá este cartelito de cólera de 1992, que nos ha pasado a nosotros también en aquellos rebrotes que tuvimos de cólera a nivel de todo el país, pero principalmente fue en lo que hoy se denomina el AMBA, cuando en las huertas la producción hortícola que había alrededor de la ciudad de Buenos Aires, de La Plata, se fertilizaban con efluentes, con aguas negras, crudas, sin ningún tratamiento, hasta que se comprendió que esa era la fuente principal de contaminación de cólera en la ciudad. Porque, por supuesto, siempre hay personas que están directamente relacionadas con ese proceso. Entonces, ahora, como para ordenando un poco, yo dividí el agua en que puede afectar la salud de los animales y de las personas en cuatro formas diferentes. Una es, base a la composición química natural del agua. Ayer también Alejo, en su charla, en el SOMEVE, hablaba de que el flúor y el arsénico, y en algunos casos el arsénico fue un contaminante. Hoy, en muchas zonas, vamos a desarrollarlo un poquitito, es un componente normal del agua, natural, no contaminada. Es propia del ambiente natural en que se encuentra, pero en una época, ya digo, ha sufrido contaminación por el uso de algunos productos. La otra es el origen bacterial, vectorial, relacionado con el agua. Es el tema de fasciola hepática, que está recrudeciendo significativamente. Las otras son las enfermedades transmitidas o inducidas por contaminación biológica, como la coli, pseudomonas, criptosporina, leptospirosis. De cada una de estas, yo les voy a hablar un poquitito y les voy a mostrar. Yo no soy, repito, no soy un experto en este tipo de cosas, pero de todas estas cositas que yo les voy a contar y mostrar, las he visto, las he vivido, y son las que realmente me mantienen preocupado, a veces por la poca atención que le damos al agua, en todos los aspectos. Y, por supuesto, las enfermedades transmitidas o inducidas por contaminación química, entre ellas metales pesados, agroquímicos y antibióticos. Bien, pasando a la primera, simplemente lo que voy a hacer aquí es considerar que estos dos elementos, el flujo y el arsénico, toda la bibliografía indica que, a consecuencia de las erupciones volcánicas, se produce la difusión de estos elementos y la contaminación posterior. Y hice una pequeña búsqueda de las últimas erupciones que hemos tenido en estos últimos 80 años. Y para que ustedes se ubiquen, yo estoy en San Luis, en el sur de San Luis y en el norte de La Pampa, tenemos muchos problemas de arsénicos y de flúor. Y estamos sufriendo, en esta época, en estos años, la erupción esta marcada acá del Quizapú, que se llamaba el Descabezado Grande, de 1932, que es la que depositó mucha de la ceniza volcánica, de la cual nosotros todavía, y que vamos a seguir durante muchos años regionalmente, sufriendo esos excesos de flúor y de arsénico. Por eso, digo, tenemos que prestarle atención, esta fue en el 91, la del Hudson, después el Chaitén en el 2008, fíjense, las plumas de cenizas por donde se han estado desarrollando, la última del Puyehue en el 2011, y de las pequeñas erupciones que después produce el volcán de Copahue, todas esas cenizas pueden, a través de los años y en algunas zonas y por determinadas circunstancias, empezar a generar contaminaciones en aguas subterráneas por la lixivación y la dilución de los distintos compuestos, principalmente flúor y arsénico. Estas son las consecuencias que tenemos en la producción animal. Estas son imágenes muy comunes de ver, como les decía, en el norte de La Pampa, sur de San Luis, donde las vacas de crías pierden dos o tres años de vida útil como consecuencia del desgaste, de la pérdida de dentición, y que dio lugar al desarrollo y al ingenio veterinario de generar estas dentaduras postizas para las vacas, porque pueden ser hembras de alto valor genético y con seis o siete años de vida prácticamente está perdiendo la mitad de su vida útil. Entonces, en esa zona se usan, aún hoy, la implantación de prótesis dentales por el tema de flúor, pero que, por supuesto, también se manifiesta, y mucho más severamente que esto, el manchado o las lesiones de dientes en las personas. Es absolutamente compartida las circunstancias, dada la calidad del agua de bebida de esa zona. Ni hablar de arsénico, y tampoco voy a hablar porque lo que, si tengo que hacer algo, es referirme a lejos. De hecho, esta foto me la facilitó él, y es en ceniza volcánica, justamente, en la zona de Santiago del Estero, que es responsable, muy seguramente, de la contaminación con arsénicos en las aguas subterráneas de esa zona. Lo que quiero aclarar respecto al arsénico en el agua de bebida, que realmente nunca he encontrado en muchos años de vida intoxicaciones o problemas o enfermedades en bovinos, que es básicamente en lo que trabajo, que pueda estar asociada a los problemas de arsénico. Seguramente está asociado a los cortos ciclos de vida que tienen estos animales y no llegan a acumularse en suficiente cantidad como para expresar alguna enfermedad. Pero tenemos que seguir insistiendo con los análisis, realizar los análisis, sobre todo en zonas preocupantes, porque siempre, al lado de alguna vaca, alguna oveja, algún chivo, hay alguna persona que está consumiendo ese agua. Entonces, aun cuando no sea un efecto directo sobre los animales de producción, por lo menos con la gente que está trabajando con ellos. Y por supuesto, insisto, si necesitan saber algo de arsénico, se pueden comunicar perfectamente con el doctor Alejo Pérez Carrera, que está en todos lados, en donde lo puedan buscar. La verdad que es un gusto poder dar una charla de este tipo en este grupo y poder citarlos por la gran cantidad de trabajo que han hecho y que siguen siendo y que seguramente seguirán. El segundo grupo son enfermedades de origen vectorial relacionadas con el agua y la que realmente pude rescatar y que, como les decía, estaba habiendo una reemergencia de la fasciora. Sobre todo lo he empezado a escuchar en provincias de Buenos Aires, que son zonas inundables de provincias de Buenos Aires, porque ha empezado a aparecer resistencia a los tratamientos antiparasitarios de fasciora. Fíjense, y este es un trabajo que comparto con el equipo que hemos tenido y que tenemos todavía acá en la estación experimental, pero fíjense, esto es del año 83, es uno de los primeros trabajos de relevamiento en la zona, buscando conocer la zona, en la zona de sierra, y encontramos una prevalencia enorme en animales, el 3,3% de prevalencia de la fasciora hepática en animales. No ha variado significativamente en los últimos años. Y justamente aquí el agua es el elemento clave que permite el desarrollo del caracol, que a su vez le permite a la fasciora cumplir todo su ciclo. O sea, es condición sine qua non la presencia del agua. Por eso se habla como una enfermedad de origen vectorial. Las otras y las más abundantes son estas enfermedades transmitidas o inducidas por contaminación biológica. Y a esto, a esta publicación la quiero mostrar, no más que esto, porque se identifican como ozonosis de origen del agua. Es decir, hay un grupo, esta es una publicación muy interesante, muy exhaustiva a nivel mundial, que realmente nos abre y nos puede abrir bastante la cabeza al respecto. Y entre otras cosas, nos permite decir como que muchos de estos patógenos tienen fuentes zoonóticas. Es decir, la fuente como la Querica colio 157, de origen zoonótico. Es decir, los animales se lo transmiten a las personas. Pero otras, en el caso de las criptosporidiosis, tiene tanto origen humano como origen zoonótico. Es decir, los animales se la pueden transmitir a las personas y las personas a los animales. Y el agua, el agua es el medio por el cual se produce. Aquí seguramente ustedes lo conocen, Ramón Noceda, codirector del Laboratorio Azul. Es un trabajo de hace varios años ya, pero me parece que es importantísimo, donde evalúan el agua de consumo bovino y recreacional en Azul. Azul es una ciudad que vive muy preocupada, muy interesada y vive su río. Entonces, este equipo, el equipo de Ramón, lo que me parecía como el equipo de River, pero no quiero hablar de... hicieron o planificaron este muestreo del río en distintos puntos que corrían. Lo que buscaron fue Echerichia coli, básicamente. ¿Y qué se encontró? En esta circunstancia, esto es río arriba, entonces, antes de entrar a la ciudad, estos son los años, la estación de muestreo era bastante alejada de la ciudad, todos los años que se muestrearon y las 5 o 6 muestras anuales que se tomaban, solo en un año, en el año 2004, hubieron dos muestras que dieron positiva. La media está muy por debajo de la zona del promedio preocupado. Y así fueron muestreando y llegamos al puente Benavides, que ya habiendo pasado a la ciudad, donde a partir del año 94 hasta el año 96, no le erró un año, la cantidad de muestras realizadas, todas daban con altísimos conteos de coli, y en los puntos intermedios, como se ve acá, el original, el balneario en el pueblo, en el palio, el puente Mitre y el puente Benavides, y es clara las circunstancias de que el atravesar la ciudad generaba o genera una contaminación muy importante. Más allá del tratamiento correcto de afluentes o no, en este caso no se veían los afluentes domiciliarios como ese problema. Entonces aquí aparecen otras cosas que muchas veces en nuestras ciudades no tenemos. Es como dicen acá, los perros son un amor, sucese es un riesgo. Y hay muchos trabajos. Incluso fíjense, provincia de Buenos Aires, 70 toneladas de excremento animal por día de los perros. Esto es un trabajo del 14. Yo quisiera saber las toneladas que hoy se producen de excremento de perros, exclusivamente en las calles de Buenos Aires. Bahía Blanca, el 71% de las muestras contenían parásitos que pueden transmitirse justamente a las personas, causar enfermedades, etcétera, etcétera. Y por supuesto, después tenemos nuestros queridos encargados de edificios preocupándose todas las mañanas por limpiar las veredas, sacando los excrementos, las suciedades. Así que desde ya, ¿a dónde va ese agua? Ese agua va a los desagües. Es agua que después llegan al río o a las aguas superficiales sin ningún tipo de tratamiento. Y ni les cuento si consideramos también la materia fecal producida por las aves, principalmente palomas, como en provincia de Buenos Aires. Aquí tenemos muchos problemas con los estordos, estorninos, también palomas. Son pocos de contaminación, enormes, que muy pocas veces los tenemos en cuenta. Y este es un ejemplo claro. Viene de un colega amigo de República Dominicana. Aquí tenemos un pueblo, más o menos de 100.000 habitantes, y una finca. Ese pueblo tiene un arroyo que le pasa cerca, muy parecido a la condición de Azul, y una finca que a su vez el arroyo le pasa cerca. ¿Y qué pasó? Crían terneros en las guacheras y los terneros viven enfermos. Viven con unas diarreas impresionantes. Y cuando se hizo el análisis bacteriológico del agua, se encontraron niveles que parecen dibujados por lo exagerado que son. Una enorme contaminación con origen en el pueblo vecino, que eran 6 kilómetros. Lo que ha obligado a hacer todo un tratamiento del agua de consumo, todo ese tipo de cosas que realmente fue muy complejo y muy difícil solucionar el problema. Y viceversa. Viceversa. Porque en realidad, y acá aparece otro gran amigo, el Carlos Hernán Moscusa, del equipo, también del Z, con el cual hemos tenido también oportunidad de trabajar y de intercambiar mucha información. Y esto lo pongo simplemente como ejemplo de una de las publicaciones en este tema. Pero él trabajó en su tesis doctoral justamente en el efecto de los efluentes, de los engordes a corral con las aguas superficiales. Y justamente estamos saturados, rodeados de algunas situaciones como esta. Y voy a mostrar exclusivamente las que vivimos acá cerca, en la provincia de San Luis. Esta es la Universidad Nacional de San Luis que comprobó niveles de contaminación grave en estancia, estancia grande, en el volcán, residuos de feedlot que van al dique de la estrechura. El dique de la estrechura es este que conecta todo el agua de las sierras para proveer estancia grande, el volcán, estos pueblos tan bonitos de las sierras de San Luis. Realmente los efluentes de los feedlot llegan básicamente crudos, llevándole una gran contaminación bacteriológica a la fuente de agua potable. Bien, ¿qué son las cosas que encontramos? Justamente el criptoporidium, como les decía, les mostraba antes. Los bovinos, las personas, los terneros, el agua, los pastos. Es este ciclo, lamentablemente, que se da entre las personas y los humanos con serios problemas. No hace muchos años ha habido un brote acá en la zona de diarreas que no se explicaban en un grupo de chicos, muy chicos, de tres o cuatro años, y terminó diagnosticándose finalmente como crudos por idiosis. Todas estas patologías, muchas de estas que les voy a nombrar, lamentablemente en el interior del país, cuando no se cuentan a veces con laboratorios muy especializados, pasan como sin diagnóstico, sin diagnóstico. Y básicamente, si se hace algún tipo de diagnóstico, es un diagnóstico terapéutico. Es decir, le dimos tal cosa y la persona o los animales se curaron. Es muy difícil a veces llegar a un diagnóstico. Entonces esto es muy preocupante. Esta es otra. Ahí estoy mostrando, esto es reciente, esto fue del año pasado en la zona de Benito Juárez, por ejemplo, los chanchos jabalí compartiendo los lotes con los animales nuestros. Si se dan cuenta, son terneros relativamente chicos, tenemos los chanchos jabalí, van, vienen por todos lados. Esto apareció hace no más de 15 o 20 días en la zona de Bedia, gente que estaba cosechando maíz. Se llevó por delante, este padrillo, 270 kilos pesados. Se mueven con una libertad impresionante. Y no son más ni menos, entre otras cosas, portadores y vehículos de leptospirosis. En la provincia de La Pampa, en la provincia de San Luis, tenemos muchos problemas de leptospirosis y les paso a comentar, por ejemplo, esto es una vista de muchas de las lagunas que tenemos en el sur de San Luis, donde la hacienda abreva naturalmente. Se mete a la laguna y ustedes saben, defeca, orina, sobre eso, pero no lo hacen ellos solos. Están los chanchos, están los perros, están los caballos, están las personas. Y en estas condiciones de semiaridez, donde uno no esperaría encontrar un ambiente propicio para el desarrollo de una enfermedad tipo leptospirosis, tenemos aguas cargadas de leptospiras que después terminan induciendo una gran cantidad de abortos en los rodeos de cría bovinos y seguramente incertidumbre en patologías que puedan incursar las personas que viven con esos animales, porque les repito, se hace muy difícil el diagnóstico en los ámbitos de salud pública en muchas instancias en el interior de nuestro país. Este hecho de que los animales tomen agua donde les guste, por más que tengan bebedero, hace que el ciclo o el riesgo de la infección con el leptospira y la proximidad con las personas es muy alto. Y acá simplemente saqué tres. Esto fue del 2015 Santa Fe. Seis casos. ¿Por qué? Se produjeron tras las inundaciones que afectaron la provincia. Esto del gobierno de Fiji, como para que vean que no es una circunstancia exclusivamente nuestra. Agua contaminada por la orina de animales, 69 casos. Esto es en La Pampa, hace muy poquitito. En el 2019, dos personas enfermas trabajaban en el campo, no tenían relaciones personales. Evidentemente, se produjo el contagio de los animales que están trabajando, con los que están trabajando. Para colmo, nosotros le damos una manito, le damos una manito y dice recicle acá, porque somos muchas veces muy ineficiente en el manejo de animales. Como, por ejemplo, animales encerrados a corrales, que le estamos dando maíz. Y sabemos que mucho del maíz que entra por la boca sale en la materia fecal de la misma forma que entró. Entonces, para evitar estas pérdidas, lo mezclamos con chanchos. Entonces, tenemos un panorama muy agradable de las tierras de San Luis, donde los animales están comiendo maíz a voluntad. Y como hay, le digo, mucho desperdicio. De paso, engordamos unos chanchichos. Y de paso, cerramos el ciclo y tenemos los charcos. Y tenemos un ambiente para leptospirosis y muchas otras porquerías que podrían estar dando. Carbunclo. Hace algunos años hemos tenido unos rebrotes de carbunclo, incluso en provincia de Santa Fe, falleció gente en provincia de Buenos Aires. Y acá otra vez el equipo de Ramón Noceda, que es un poco nuestro referente nacional, trabaja muy bien. Y justamente estuvieron haciendo esto. ¿Qué componentes del paisaje favorecen la aparición de carbunclo? Y fíjense, determinó que las vías de escurrimientos compartidas y la presencia de pastizales de baja productividad son los que favorecen la aparición de focos de carbunclo. No la negabilidad de los terrenos, sino las escorrentías. El agua lleva de una zona infectada al campo vecino y ahí las esporas, los microorganismos generan este problema. Y en una situación similar, a esto lo estoy mostrando porque básicamente tiene que ver con el COVID, pero es una simulación de cómo un ambiente urbano, rural y producciones pueden ser realmente una difusión, un proceso de concentración o de difusión, como decía recién, de no solo del COVID, sino de un montón de enfermedades virales, incluso bacterianas. Y no somos lo suficientemente conscientes al respecto. Las algas, Alejo, anoche también en la charla Alejo las nombró. Las cianobacterias, algas verdes azuladas o cianof. Pueden provocar estos efectos hepatotóxicos y neurotóxicos. Parece mentira, esto es un tanque australiano en la zona de, próximo a Tandil me parece. Esto es agua de un bebedero en la zona acá de San Luis. Este bonito color rosado es un bonito color de peligro, de alto riesgo de intoxicación. Esto está indicando justamente una alta población de algas. Hace un par de años se han empezado a usar estos plásticos negros para impermeabilizar y recuperar algunos tanques australianos que estaban muy rotos y que costaba muchísimo solucionar. Entonces los han cubierto con estos plásticos. Lamentablemente los plásticos son negros también. Y en verano retienen mucha temperatura y hacen levantar mucha la temperatura del agua y favorecen estas condiciones para que proliferen este tipo de algas. Ahora, cuando me puse a buscar un poquitito, se puede ver acá todas estas manchas verdes que están acá. En realidad las tendrían que haber hecho color ciano para relacionarlas más con estas algas. Pero prácticamente en cuanto a laguna, han estado buscando en todo el país, las algas están presentes. Pero les voy a repetir, no solo en las lagunas. Ahí les estaba mostrando el tanque australiano y los bebés. Hay mucha información. En humanos es una situación también tan mala como en los animales. Y la mayoría de los casos quedan descriptos como anécdotas porque es muy difícil, porque es casi imposible en los tejidos detectar las toxinas que están presentes. Aquí, por ejemplo, se encuentra también en el río de la Plata. Este es un trabajo, no le puse el año, pero es bastante reciente. Están también presentes en las costas, en nuestras costas del río de la Plata. Y, como pongo abajo, digo, hablando de anécdotas, el año pasado estaba dando una charla justamente en agosto y aparece en los diarios este misterio en Botswana por la masiva muerte de más de 350 elefantes. Sí, los tuvo, los seguí al caso y estuvieron como seis meses para darse cuenta de que podía haber sido el agua. Simplemente con esta imagen y con este dato de que el 70% de los decesos se produjeron cerca de los pozos de agua, creo que el diagnóstico estaba muy, muy, muy cantadito. Sin embargo, le costó mucho y, de hecho, terminaron sumando cosas, pero no pudieron detectar las toxinas. Y es tan aguda la muerte que dicen, y los elefantes muertos sobre sus propios, es como que si lo hubieran disparado en la cabeza porque ni siquiera se han recostado, sino cayeron en sus cuatro patas. Fue realmente una circunstancia muy, muy, muy marcada. Bueno, contaminación química, ¿de qué vamos a hablar? No podemos hablar más que, entre otras cosas, de los agroquímicos que estamos usando en la agricultura. Y esto es simplemente, es simplemente un listado, les vuelvo a repetir, esto no es de exhaustivos, sino son ejemplos. Y que remarco aquí, en este trabajo, lo que se ve, que son más frecuentes en fracciones particuladas y en sedimentos que en el agua. Claro, sedimentos. La presencia de los pesticidas, atracina, etcétera, etcétera, están presentes en todo, o sea, no solo es glifosato, es cuanto agroquímicos se esté usando, aparece en mayor o menor concentración y que está muy relacionado al tipo de actividad agrícola, es decir, ya sea cereales de invierno, cereales de verano, pasturas, etcétera, etcétera. Y después, este otro, donde él dice claramente que el agua subterránea presenta concentraciones más altas que el agua superficial, seguramente debido a la capacidad de dilución del agua, pero a su vez, porque después de tantos años, de a lo mejor del uso de estos productos, se excede la capacidad de degradación potencial del azuelo. Ese es algo que no lo estamos considerando. Una cosa es el uso puntual, momentáneo de un producto, pero la repetición a través de los años puede cambiar totalmente el panorama de la contaminación por estos agroquímicos. Hay muchos trabajos que determinan la presencia, pocos trabajos, casi que ninguno, de qué impacto generan en el ambiente la presencia de esos. O sea que aquí se abren una enorme cantidad de trabajo. El otro tema, que es muy importante también para una salud, es el tema de la resistencia de los antimicrobianos. La producción agrícola consume una enorme cantidad de tonel, esto es a nivel mundial, estos son datos a nivel mundial. Una enorme cantidad de antibióticos, no solo en los animales, sino también en algunas producciones vegetales y por supuesto en todo lo que es acuicultura. El uso de antibióticos es realmente muy grande. Lamentablemente, Chile está reconocido en su capacidad de producción acuícola como ser uno de los mayores usuarios de antibióticos para su producción de salmónidos, salmones principalmente, y uno de los grandes contaminadores con la presencia de antibióticos en el agua. Por supuesto, la producción intensiva de cerdos y bovinos son los mayores usuarios en nuestra condición de producción. Y esto es un poco también anecdótico, preocupa en Argentina la contaminación de las aguas con Viagra. Estos colegas investigadores de La Plata encontraron que Viagra, el Sildenafil, junto con una droga para el control de la epilepsia, que no la declaran, son dos de los fármacos que están con mayor presencia en las aguas superficiales en la Argentina. Esta es la foto de los investigadores, parece como si hubieran estado tomando el agua esa, porque se los ve muy alegres. Esto es simplemente para romper un poco la problemática que nos estamos enfrentando. Lo que buscamos lo encontramos. Si no lo buscamos, no lo vamos a tener. Eso es el mayor problema. Lo traigo como ejemplo de eso. Si lo buscamos, lo encontramos. También estos riesgos ecotoxicológicos, el control de aguas residuales, etc., etc., en la cuenca de Plata, peces en el río Uruguay, el ionóforo que se usa para la producción en filo, la monencina, está en muchos lados, en proximidades, en correntías, escorrentías de corrales, de encierres a corrales, etc., etc. Lo preocupante es, entre otras cosas, qué es lo que pasa con el sur. Y acá es donde a mí se me destapó al entrar a buscar un poquitito más dónde viene la resistencia de los microorganismos. Y encuentro esto, ¿no?, los caballos de Troya, las bacterias resistentes en amebas de vía libre. Hay todo un mundo de amebas donde se ocultan, se encierran, se protegen muchísimos microorganismos patógenos que, a su vez, en estos ambientes se entrenan para generar resistencias y persistir en el ambiente. Y hay muchos trabajos, ¿sí? Hay muchos trabajos y gratamente encontré estas publicaciones, son apenas dos de las que estaba viendo, de María del Carmen Rojas, una colega de La Pampa, que ha hecho su tesis doctoral, justamente terminó en el año 19. Esto está disponible en Internet, donde analiza las amebas de vía libre con énfasis en estas dos y bacterias que podrían estar asociadas y generando riesgos de persistencias de enfermedades. Y, justamente, este es un listado de amebas encontradas y bacterias. Fíjense, fíjense, el licobacter pílabe, legionela, legionela apareció en el Chaco, en muchas de agua potable de la ciudad, de resistencia, perdón, de resistencia, aparece legionela, listeria, mycobacterium, pseudomona, pibio, están protegidas y acá me, acá, acá, la pasé demasiado rápido a esto, que es la bacteria que utilizan las amebas, como dice, como campo de entrenamiento para resistir a traque de macrófagos y como sitios de intercambio de genes entre bacterias resistentes y susceptibles. Es decir, adquieren, si no toda, parte de las resistencias de estos microorganismos protegidas dentro de las amebas, endosimbiontes se llaman a estos microorganismos. Entonces, aquí se abre también un enorme campo de trabajo a partir de la cantidad de antibióticos que usamos, muchas veces sin control, el impacto que genera en el ambiente y podría, podría, en la medida que avancemos en estos estudios, identificar algunas causas de persistencia, de enfermedades, de resistencias adquiridas, etcétera, etcétera. Entonces, como consideración final, hay una gran relación del agua con un grupo de enfermedades muy complejas, con grandes dificultades de diagnóstico y prevención y esta complejidad requiere, evidentemente, de interdisciplina para aportar a un, una mejora sostenible de la salud. La salud poblacional, animal y humana hay que construirla, es como la inmunidad, hay que construirla y se requieren todos los aspectos, los científicos, los técnicos, los docentes, los planificadores. Los docentes tienen un rol clave porque enseñan para arriba, enseñan para abajo. Los docentes son los que tienen que generar esta información a los planificadores y para que estén enfocados en el problema. Digo, planificadores considerando básicamente al espectro político que tiene que tener, no político, estatal que tiene que tener cada país, que son los que tienen que planificar mucho más allá de las distintas profesiones. Por supuesto, la salud poblacional es difícil lograrla, pero es muy fácil perderla ante la aparición de algún nuevo agente nocivo. me quedo con esto con la imagen del animal en hombre en los ecosistemas y una salud y el agua con un rol que es innegable y que quisiera que a partir de esto bueno, reforzamos la conciencia y que podamos salir un poco más de nuestros ámbitos académicos o científicos e informar un poco más ampliamente al consumidor final. Alejo y equipo, esto es mi presentación, espero que haya sido de su provecho y bien, quedo a disposición o de consultas después por correo como me decían o los comentarios de ustedes. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias Ricardo, la verdad que excelente, un gusto enorme escucharte, muy original el enfoque, hemos charlado, venimos charlando con Ricardo desde hace algún tiempo cuando nos propuso el enfoque de una salud en el marco del uso y la gestión del agua nos pareció además de muy original sumamente oportuno porque los cuatro ejes que planteó Ricardo de los cuatro ejes salen nuevos disparadores y salen nuevas incógnitas que en realidad uno las compartimentaliza para tratar de abordarlas en una charla pero a la hora de gestionar un recurso tiene que tener en cuenta todo lo que acaba de mencionar Ricardo hablando de una salud y yo considero que los y las profesionales veterinarios a lo largo de nuestras carreras y nuestra actividad profesional hemos incorporado como mencionaba Ricardo este concepto de una salud y me parece que falta todavía incorporarlo a otras profesiones como enfoque integral de salud humana salud animal y me atrevería también a decir salud ambiental así que te agradezco te agradecemos le cedo la palabra por supuesto a Alicia Alejandra a comentar que Hernán Moscusa lo mencionaste un querido colega que hemos trabajado muchísimo juntos manda un fraternal abrazo para todos que estuvo escuchando y te felicita por la charla y nos manda un abrazo así que te lo quiero transmitir y le dejo la palabra a Alicia la verdad que muchísimas gracias Ricardo muy buena la charla y la verdad que me pareció excelente el enfoque gracias yo también te tengo que felicitar siempre aprendo escuchando de las charlas me pareció realmente tal como dijo Alejo también muy preciso el enfoque si son temas que requieren del aporte de todas las disciplinas por eso empezamos hace 20 años cuando te conocí cuando era una extranjera en veterinaria pero realmente para enfocar yo lo pensaba desde el agua que es un tema que hay que enfocarlo desde todas las disciplinas desde las sociales y humanas hasta las ciencias maduras y realmente el enfoque de la charla conectando agua y salud y conectando los distintos tipos de contaminación desde los tradicionales y naturales como arsénico y flúor hasta los llamados emergentes como los fármacos en particular los fármacos veterinarios porque allá a fines del siglo pasado a principios de este se hablaba de la contaminación del agua por los medicamentos humanos fue el gran descubrimiento pero también están los fármacos veterinarios y los animales toman el agua que puede contener esos mismos fármacos y digamos como se utilizan bueno eso lo saben los veterinarios mejor que yo que se utilizan digamos antibióticos como promotores de crecimiento y se dan en las primeras etapas a los animales evidentemente de alguna manera se excretan muchos de ellos poco alterados y por otro lado digamos por el tipo de estructura que tienen entonces nuevamente los pueden consumir con el agua me encantó la charla siempre aprendo las preguntas como decía se te pueden formular a través del mail y mandarte el mail porque sé que hay mucha gente viéndonos por YouTube así que seguramente muchos tendrán preguntas para hacer y bueno yo no tengo nada más que felicitarte me parece bárbaro que estos 20 años desde mi incursión con el centro del agua en veterinaria hemos seguido de una manera o de otra digamos colaborando y bueno y acá tenemos Alejo que siguió con el tema arsénico flúor y con los contaminantes inorgánicos también hemos hecho algo en Monecina digamos también viendo fármacos veterinarios en ambiente bueno y la especialista en peces es Alejandra así que no hablo bueno nuevamente gracias y un gusto todos estos años que de alguna manera u otra compartimos temas no al contrario gracias gracias a ustedes bueno yo quiero agradecerte Ricardo por la visión y aparte me encantó yo viniendo de la biología ya que nosotros somos todos interdisciplinarios ver como la mirada de que si no se tiene una mirada del ecosistema la parte todo lo que tenga que ver con la producción y en el eje de un mundo una salud es como que siempre estamos estudiando las piezas de un rompecabezas y nunca el rompecabezas y eso necesitamos todas las disciplinas absolutamente todas tenerlo en cuenta y trabajar juntos porque aparte es fantástico porque aprendemos todos de todos un montón así que te agradezco mucho haber compartido con nosotros la charla bueno simplemente quiero reforzar el agradecimiento esto porque me han dado a mí la oportunidad también de incursionar en alguno de estos temas y unir eslabones sueltos y si necesitamos esta mirada holística del sistema si queremos solucionar algo si queremos paper podemos publicar mucho seguramente pero si queremos solucionar algo tenemos que integrarnos y sumar justamente a los planificadores estratégicos y salud pública en general porque si no no vamos a ningún lado al contrario vamos a estar agravando más el problema completamente muchas gracias a Hernán le devuelvo los saludos y a todos los otros colegas que pueden estar compartiendo a disposición por las consultas y las referencias que todo lo que cité lo tengo disponible o sea que si quieren profundizar en algún tema con mucho gusto lo vamos a hacer excelente muchísimas gracias lo mismo si nos escriben a la dirección del centro de estudios transdisciplinarios del agua te redireccionaremos la consulta Ricardo bueno agradecerte agradecerles a todos y todas quienes nos siguen y nos escuchan contarles bueno que este ciclo de conferencias de ciencia del agua en el marco de los festejos de los 200 años de la universidad de buenos aires sigue nuestra próxima edición va a ser el 2 de junio el miércoles 2 de junio a la misma hora a las 5 de la tarde que vamos a compartir en este caso con la doctora Claudia Nathenson que nos va a hablar de riesgo ambiental y de posibles interacciones entre evaluación y gestión es decir las charlas se van relacionando en cuanto al abordaje de este tipo de problemáticas así que muchísimo gusto de compartir con ustedes y muchísimas gracias siempre por la predisposición y a quienes nos escuchan y nos siguen también seguimos compartiendo las cuestiones y las problemáticas que nos preocupan y que las abordamos desde diferentes miradas que van aportando al eje común y sustancial del uso y la gestión del agua muchas gracias muchas gracias 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 a vos